Bienvenidos a su canal Excel Info, mi nombre es Sergio y en este video vamos a ver un tip de macros en Excel en donde vamos a proteger y desproteger las hojas que tenemos en este archivo de Excel y este tip es aplicable a cualquier archivo que ustedes creen. Bien, vamos a crear dos macros paso a paso usando lenguaje BBA, así que si quieres aprender más de macros en Excel quédate en este video que el tema va a estar muy interesante. Y para crear estas dos macros paso a paso nos vamos a la ficha programador, Visual Basic y aquí vamos a crear las dos macros paso a paso. Aquí en el archivo proteger y desproteger varias hojas, damos clic derecho, insertar módulo. Bien, y para crear una macro recuerden que inicialmente usamos la palabra reservada SUB después ponemos el nombre de la macro, doy ENTER y automáticamente se abre y se cierra un paréntesis y la macro se cierra con el SUB. Aquí vamos a crear la macro, inicialmente vamos a usar la variable PAS, esa variable nos va a guardar la contraseña con la cual queremos proteger nuestras hojas y vamos a recoger esa contraseña usando un input box o una caja de ingreso de datos. Entre paréntesis y entre comillas vamos a ingresar el texto, ingresa la contraseña para proteger las hojas, cierro comillas, coma, y como título de esa ventana, entre comillas le vamos a poner Excel e Info. La variable PAS me va a guardar la contraseña con la que quiero proteger estas cuatro hojas. Entonces ahora vamos a recorrer cada una de las cuatro hojas y asignarle la contraseña. Vamos a utilizar el ciclo FOREACH en donde vamos a utilizar una variable que le vamos a poner hoja. Aquí dice por cada hoja en this workbook.sheets, es decir, por cada hoja en la colección de hojas. Y después le ponemos next hoja. Queremos aquí recorrer cada una de las hojas que se encuentran en este archivo. Aquí uso la variable hoja, que la variable hoja va a ser cada una de las hojas que tenemos en el archivo. Después le ponemos el método protect, que es para proteger la hoja o cada una de las hojas. Y el parámetro PASWORD, dos puntos igual. El parámetro PASWORD va a ser igual a PAS, que PAS va a ser la contraseña que definimos en el Input Box. Bien, hasta aquí la macro pide una contraseña que se va a guardar en la variable PAS. Y esta contraseña se va a poner en cada una de las hojas. Recuerden, si ustedes quieren proteger las hojas sin usar macros, se van a la pestaña Revisar, y aquí dice Proteger hoja. Al darle clic, nos va a pedir una contraseña que nos va a servir para desproteger la hoja. Aquí lo hicimos con macros. Vamos a correr esta macro. Doy clic en este botón para ejecutar la macro. Me dice, ingresa la contraseña para proteger las hojas. Voy a ponerle la contraseña, 1, 2, 3, 4. Doy clic en Aceptar, y ahí ya se protegieron las hojas. ¿Cómo sé que las hojas están protegidas? Porque ahora en la pestaña Revisar, el botón ahora me aparece como Desproteger hoja. ¿Y qué es lo que sucede si ustedes le quieren poner una contraseña, o quieren proteger una hoja que previamente ya está protegida? Vamos a ponerle aquí un código que nos va a evaluar cada una de las hojas, y si alguna hoja ya está protegida, al final se va a mandar un mensaje en donde nos va a decir las siguientes hojas no se pueden proteger porque ya estaban protegidas. Y en el proceso de esta modificación, estoy seguro que vas a aprender más de macros. Aquí voy a utilizar la variable nhoja, en donde le voy a decir igual a hoja.name. La variable nhoja me va a guardar el nombre de cada una de las hojas. Y aquí vamos a decirle lo siguiente. If o si hoja.protectcontents es igual a true then, es decir, si la hoja está protegida, entonces vamos a utilizar la variable cuentaerrores, en donde vamos a decirle cuentaerrores es igual a cuentaerrores más uno. Y después uso otra variable, que se va a llamar nhoja2, que va a ser igual a nhoja2, y concatenado con el objeto bbnewline, que es un salto de línea, concatenado con este carácter, y después concatenado con nhoja. Si no, es decir, si la hoja no está protegida, simplemente no hacemos nada. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? La variable cuentaerrores me va a guardar la cantidad de hojas que están protegidas, y la variable nhoja2 me va a guardar cada uno de los nombres de las hojas que están protegidas. Y si una o más hojas están protegidas, entonces no se van a proteger, y al final me va a mandar un mensaje en donde diga que tales hojas ya están protegidas, y no se pudieron proteger otra vez. Y una vez que recorre todas las hojas, vamos a mostrar el mensaje. Le vamos a decir, if o si cuentaerrores es mayor o igual a uno, then o entonces. Es decir, si hubo una hoja o más que ya estaban protegidas, entonces vamos a mostrar un mensaje. El mensaje va a decir, mcgbox, espacio, entre comillas, le vamos a poner, las siguientes hojas no se pudieron proteger, porque ya estaban protegidas. Cierro comillas. Ampersone para concatenar. Voy a concatenar con el objeto bb newline, y concatenar con la variable nhoja2. La variable nhoja2, recordemos que me va a guardar los nombres de las hojas que ya estaban protegidas. Coma, le ponemos un icono de exclamación, elijo bb exclamation, coma, y el título de ese mensaje, excel info. Y después cierro este if con endif. Recordemos que las hojas ya están protegidas. Entonces, si yo corro otra vez esta macro, me va a mandar este mensaje. Veamos. Doy clic en este botón para ejecutar la macro. Ingresa la contraseña para proteger las hojas. Le pongo cualquier contraseña. Aceptar. Y me dice, las siguientes hojas no se pudieron proteger, porque ya estaban protegidas. Y me muestra el nombre de las cuatro hojas. Doy clic en aceptar. Ya validamos que la macro nos va a proteger las hojas que previamente no están protegidas. Ahora vamos a crear otra macro, que se va a llamar desproteger. Y prácticamente, si yo quiero desproteger las hojas, voy a usar este mismo código. Vamos a modificarle algunas cosas posteriormente. Entonces, copio este código. Lo pego aquí en la macro desproteger. Vamos a seguir usando la variable PAS. Ingresa la contraseña para desproteger las hojas. Aquí vamos otra vez a recorrer cada una de las hojas que se encuentran en este archivo. Y vamos a intentar desprotegerlas. A la variable nhoja vamos a guardarle el nombre de la hoja. Y posteriormente vamos a desproteger cada una de las hojas. Entonces, utilizo hoja, que quedamos que hoja está aquí. Hoja, que es cada una de las hojas. Vamos a decirle onProtect. Y el password que vamos a utilizar va a ser igual a PAS. Que es la variable PAS. La variable que vamos a poner para desproteger la hoja. Y antes de asignarle cada uno de los nombres de las hojas a la variable nhoja, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle un manejador de errores. Le vamos a decir, onErrorResumeNext. ¿Esto por qué? Cuando ustedes quieren desproteger una hoja y le ponen una contraseña incorrecta, nos va a mandar un error. Y como yo no quiero que la macro me genere un error, vamos a controlar los errores mediante macros. Aquí le estamos diciendo, onErrorResumeNext. Es decir, si una hoja no se puede desproteger, entonces bríncate a la siguiente hoja. Entonces, aquí intentamos desproteger la hoja. En caso de que la hoja no se pueda desproteger, Excel nos va a mandar un error, que es el error 1004. Entonces, vamos a definir aquí que si el error que nos marca Excel es 1004, entonces hacemos algo. Le vamos a decir, if er, que es el objeto error, punto number, es igual a 1004, then. Es decir, si la macro me devuelve el error 1004, que significa que la hoja o una de las hojas no se pueden desproteger, entonces, ¿qué hacemos? Voy a utilizar otra vez la variable cuentaerrores, que me va a guardar la cantidad de las hojas, en este caso, que no se pueden desproteger. Y posteriormente, vamos a hacer una validación. Si la hoja ya está protegida, entonces, al igual que en la macro proteger, a la variable nhoja2, le vamos a guardar cada una de las hojas que están protegidas. Y aquí esta línea en donde protegíamos las hojas, vamos a quitarla, ya que esta línea nos va a servir para desproteger las hojas. Y una vez que recorremos todas las hojas, hacemos ahora esta validación. Si cuentaerrores es mayor o igual a 1, es decir, si hay una o más hojas que no se pudieron desproteger, entonces, vamos a mostrar ahora el siguiente mensaje. Las siguientes hojas no se pudieron desproteger. Y después le ponemos, valida la contraseña. Aquí lo ideal es, que todas las hojas se protejan con la misma contraseña, y así esta macro nos va a desproteger las hojas igual, con la misma contraseña. En caso de que ustedes le asignen una contraseña diferente a cada hoja, entonces, este mensaje se va a mostrar, en donde nos va a decir qué hojas son las que no se pudieron desproteger con la contraseña que ustedes indicaron. Y antes de correr la macro, aquí me estoy dando cuenta, que para este if, se me olvidó cerrar aquí, con endif. Recordemos, si abrimos un if, cerramos con endif, igual aquí. Se abrió un if, y se cierra con endif. Vamos a correr ahora esta macro. Doy clic en el botón ejecutar, me dice, ingresa la contraseña para desproteger las hojas. Vamos a ponerle la contraseña 1, 2, 3, 4. Doy clic en aceptar, y las hojas ya se desprotegieron. ¿Cómo me doy cuenta? Porque en la pestaña revisar, ya me aparece ahora el botón proteger hoja. Y si doy clic otra vez, me pide de nuevo la contraseña para proteger la hoja. Veamos. Vamos a correr otra vez la macro proteger, y vamos a ponerle otra vez la contraseña. 1, 2, 3, 4. Aceptar. Las hojas ya están protegidas. Intento escribir en una celda, y me dice que las celdas están protegidas. Ahora, vamos a desproteger las hojas. Corro la macro, le pongo una contraseña incorrecta, 1, 2, 3. Aceptar. Y ahora dice, las siguientes hojas no se pudieron desproteger. Valida la contraseña. Doy clic en aceptar. Y como viste, aquí en este video, aprendimos muchas cosas interesantes con respecto a macros. Y para finalizar este video, quiero recomendarte que descargues mi complemento Excel e Info. Aquí en mi complemento, tengo más de 40 herramientas con macros. Incluso en mi complemento Excel e Info, cuento ya con un formulario más avanzado, para hacer lo mismo que vimos en este video, que es proteger y desproteger hojas. Este formulario me muestra qué hojas están protegidas, me muestra si las hojas están visibles y podemos elegir las hojas en específico que queramos proteger y o desproteger. E incluso, si quieres proteger y permitirle a los usuarios hacer algunas acciones aún con la hoja protegida, aquí tenemos estas opciones que tú puedes definir, como dice aquí, permitir a los usuarios de las hojas, permitir que hagan esto, aunque las hojas estén protegidas. Este formulario es más avanzado, pero internamente y prácticamente funciona con esta macro, ya que valida las hojas que están protegidas y las hojas que no, y al final nos muestra un mensaje. Y solo que aquí me llevó más tiempo de elaboración. Yo me despido, esperando que este video te haya sido de utilidad. Si el video te gustó, por favor dale manita arriba, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal si quieres aprender más de Excel, inteligencia de negocios y macros. Yo soy Sergio Alejandro Campos de Excel Info. Hasta la próxima.